¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy les traigo unas compras que estuve haciendo en Prichos. Bueno, realmente yo no las hice. A la que les debo todo esto es a mi amiga y ella me hizo favor de comprarme todo lo que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, yo creo que voy a iniciar primero con este vaso que es de Snoopy. ¡Vean qué bonito! Ya saben que en esas compras también mi mamá es la que hace sus compritas y pues las junto, las compras de ella con las mías. Y pues bueno, este vaso es de mi mamá, es de la figurita de Snoopy. De estos, ahí creo que son cinco modelos. Pero bueno, ella le estuvo gustando como más este modelito ahí con el Snoopy arriba. Pienso yo que es el techo de su casita. Y bueno, este es el primer artículo de Prichos que es el vaso. Ya saben que todo lo de Prichos su precio es de 20 pesos y creo que las voy a levantar un poquito ahí. Ahí chicas, ahí. Bueno, otra cosa que también es de mi mamá son estos cuchillos, ¿vean? Es un cuchillo con funda y pues bueno, tiene de decoración ahí todo lo que es de primavera. Es en color celeste. Bueno, también está el rosa. Vean qué bonito se ve, se ve bastante coquetón ahí con sus flores. Y bueno, seguimos con las compras. Y este, les voy a mostrar esto que es de la colección Aguacatitos. Y es esto que es un rebanador de aguacate. Viene así, la verdad que se me hace bastante útil. Y saben que lo que me gusta es que trae su tapa para protegerlo más. Y sí, me encantó, vean. Con el mismo cuchillo pues vamos a rebanar el aguacate y ya con esto pues ya lo partimos, ¿verdad? Está bastante bonito. Ya saben, 20 pesos. Ese es de mi mamá. Y pues por supuesto que yo también compré, me hicieron favor de comprarme uno. Vean, uno es de mi mamá, uno es mío. Y otra cosa de aguacate es el embudo plegable. Viene así, vean qué coqueto se ve. Me encanta la figurita del aguacatito ahí con su moñito. Y pues bueno, este lo voy a destapar para que ustedes lo vean mucho mejor cómo viene. Y bueno, es así. En la parte de atrás es así. Y pues así, vean. Qué bonito está. Está muy práctico, chicas. Se me hace bastante práctico y vean. Así es. Bien bonito. Ya acá pues lo podemos, le podemos poner un lacito bonito ya para colgarlo. Pero bueno, eso es. Obviamente uno también es para mí, de los embudos. Y bueno, ya saben, ya les he dicho que mi mamá es amante de los pecheros. Este es uno que es para llave, un portallave, pero pues bueno, también es un perchero. Y vean, pues también, este, compró otro perchero. Como les digo, ella es amante de los percheros. Ya está, no tiene ni dónde colgarlos, pero ella lo sigue comprando. Bueno, también esto, que es un protector para la pared. Que se ve bien bonito. También como para ponerlo, para ponerle imán y pegarlo en el refri. También sería otra opción que yo veo, pues, bonito. Pero la verdad que sí, están bien preciosos. Bueno, de ahí también sale lo que es, sale lo que es la brocha de aguacatito. Es una brocha de silicón. Estas son para ponernos mascarillas. Y vean, así es como viene el diseño. Bien bonito. Y pues así, miren, ahí ustedes lo ven. Es de silicón. Ya se va a hacer más fácil poner la mascarilla. Estarlo poniendo ahí con el dedo. Siento que así es mucho mejor. Bueno. También sale por acá esta canasta. Vean cómo es. Mi mamá dice que esta la va a estar utilizando para ponerlo en su tendedero. Y aquí, pues, ir poniendo las pinzitas. Para que esté como más ordenadito y no esté todo ahí en el lazo. Mejor ya directamente en una canastita. Y pues aquí lo va a colgar. También se me hace bastante bonita. Bastante práctica. Muy útil también. Y bueno. También salen por acá. Por fin las cucharitas. Se los juro que yo pensaba que no las iba a encontrar. Que no las iba a poder comprar. Pero se lo debo a mi amiga. Mi amiga es la que me hizo favor. Y vean que tengo aquí estas preciosuras. Y ya saben, uno es para mí. El otro es para mi mamá. Pero están chulísimas. Estas chulísimas. Voy a destaparlos. Y pues bueno. Estas cucharas son como las que han salido en otra colección. Como la de los Minions. Y la que salió es la del cerdito con el helado. Pues esta también es así. Y bueno. Miren. Este ya se le cayó el... ¿Cómo se llama? Esta cosita. Pero ahorita se lo ponemos. Ahí está. Miren que bonitas las cucharitas. Así están. Bien coquetas. Y bueno. Miren. También otra cosa. Son estas latitas. ¿O qué son? Contenedor de metal. Que es el que se me acaba de caer. Bueno. Uno es para mí. Uno es para mi mamá. Pero bueno. Este se lo voy a estar dando a Marjorie. Y vean. Esto viene así por dentro. Entonces así. El acabado es mate. No es brilloso. Es mate. Pero bueno. Está muy bonito. Ya saben. Les vuelvo a repetir. Porque a veces me preguntan. Todo lo de Pritcho. Su precio es de 20 pesitos. Bueno. ¿Qué más? También sale por acá este atomizador. Que es bastante práctico. Vean. Así es como viene lo que es esto. Hay que quitarle nada más su empaque. Para que esto ya pueda bajar. Pero está muy práctico. Me gusta como suelta el. Al momento que le aplastamos aquí. Suelta su eso. Bien bonito. No es así como muy directo. Sino que si se esparce bien. Y pues bueno. Compré lo que es este color morado. Y también este. Mi amiga encontró en oferta. Lo que son estas. Cosmetiqueras. O bolsa multiusos. O lapicera. Dice acá. En 10 pesos. Y pues es de la colección Minions. Pues esto se lo voy a estar dando. A mi hijo. David. A él se lo voy a estar dando. Para que aquí ponga. Pues sus colores. Sus lapiceros. Y todo lo que él usa. También mi amiga me hizo favor de comprar esto. También estaba en 10 pesos. Y pues bueno. Esto ya saben que. Puede servir para guardar. Cualquier cosita que tengamos por ahí. O unos papeles importantes. Chiquitos. Tickets. Pues aquí los podemos guardar. Y bueno. También mi amiga me hizo favor de comprar. Estos. Que se los juro que ya los andábamos buscando. Pero que aquí en este precios. Que me queda cerca. No llegaba. Y nunca llegó. La verdad nunca llegó. Nunca lo vi. Y bueno. Son los destapador. En forma de bicicleta. Unos para mí. Unos para mi mamá. Pero vean. Qué bonitos. Qué hermosos están. Y pues aquí. De una vez. Lo vamos a destapar. Para que. Lo vean. Que viene bonito. Pero vean. Miren. Qué hermosura. Aquí es donde es el destapador. Aquí es donde es el destapador. Y vean. Y vean. Espero solamente no se vaya a hacer negro. No se vaya a hacer así como feo. Porque también algunas cosas. Tienden a que se pongan negro. Se les vaya el colorcito plateado. No sé. ¿Verdad? Pero miren. Está muy bonito. Bueno. Y ya. Por último. Por último. Les voy a estar mostrando. Esta cubetita de metal. Vean. Qué bonita. Aquí dice. Que es una decoración de metal. Ay. Pero está muy chula. Aparte de que se ve bien curiosita. La cubetita. Y como para ponerle unas flores artificiales. También se miraría muy padre. Pero bueno. Así es como viene. Sí. Son bastante pequeñas. Yo pensaba que eran grandes. Porque ya lo había visto en fotos. Pero. Ya en la realidad. Pues ya teniéndolo aquí en la mano. Pues sí. Es de un tamaño pequeño. Y pues bueno. Vean. Sí se ve bastante bonito. Así es como viene aquí. Y en la parte de. Donde viene su. Esta cosa chicas. No sé cómo se llama. Asa creo. No sé. Su agarradero. Bueno. Así su agarradero. Se ve muy bonito. Vean. Así es. Y. Ahora les voy a mostrar. Estos contenedores. Que. Es para las carnes. Vean. Qué bonito se ve. Ya saben que estos tobos saliendo. Como en Better World. Y miren. Esta es la tapa. Se ve bonito. Bueno. Pero. El contenedor. Viene así. Trae como esta rejita. Para que la carne. No choque totalmente. Con el plástico. Por si tiene que escurrir alguna. Por si tiene que escurrir. Agua o algo. Pues ya no. No choca directamente. Vean. Es el espacio que queda. Y. Vean. Qué bonito. Por 20 pesos. Chicas. Creo que esta. Esta cosa. Estas oportunidades. No hay que desaprovecharlos. Porque nos va a servir. Muy útil. Para guardar. Nuestras carnes. Nuestro jamón. Salchicha. Carne molida. Viste. Lo que sea. Vean. Y pues bueno. De estos. Uno es para mí. Y dos. Son para mi mamá. Pero. Ay. La verdad que sí. Están chulísimas. Y bueno. Chicas y chicos. Ahora sí. Esto ha sido todo. Por mis compras del día de hoy. Espero les haya gustado. Y si fue de su agrado. No se olviden. Regalarme un like. Suscribirse. Y dejarme sus comentarios. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.